Bueno, guardión y tal, es que ricasco con el Tec Chagatík y espero que todos nos encontremos bien. Hoy retomamos la actividad del Grupo Vasco del Club de Roma en este año 21 y de la mano de la tecnología digital, en lo que podríamos llamar el mes 12 del año del COVID. La última la celebramos de forma presencial en los locales de la Bilvaina con la ponencia La renta básica incondicional. Buenos tiempos aquellos. Hoy, Unai Pascual nos comentará la complejidad de entender los valores de la naturaleza desde una perspectiva interdisciplinar, con el objetivo de poder diseñar un futuro sostenible y justo de la humanidad. Siguiendo un poco el esquema del informe Das Gupta sobre la economía de la diversidad, este informe nos insistía en que nuestra economía, medios de vida y bienestar dependen de un activo más preciado, del activo más preciado que es la naturaleza. Y colectivamente no estamos tratando bien a la naturaleza, de manera sostenible, ya que le estamos pidiendo que nuestras demandas exceden con creces a su capacidad. Y la solución comienza por la comprensión y aceptación de una verdad simple. Nuestras economías están incrustadas dentro de la naturaleza, no externas a ellas. Por eso, el planteamiento que nos va a hacer Unai sobre cómo valorar la evaluación global de los valores de la naturaleza es tan importante para poder diseñar nuestro futuro. Sin más, voy a pasar la palabra a Yonarrieta, pero antes comentaros que el desarrollo de la ponencia será desde las 12 hasta las 1, 1 y 5. Haremos un pequeño parón de 5 minutos donde comentaremos algunas de las cosas de la ponencia para inmediatamente recuperar el debate con el ponente. Hemos optado por que las preguntas se planteen por escrito al final de la ponencia, mediante el icono de preguntas y respuestas. En algún caso, igual, si nos lo solicitáis, a alguno de los participantes le subimos a la pantalla para que pueda él directamente hacer las preguntas. Esperamos disfrutar de esta ponencia debate online de la mano de Pascual, cuya presentación nos va a hacer ahora mismo Yonarrieta. Yonarrieta. Hola, Egunonarrieta. Buenos días a todos. Tengo el placer de poderos presentar al profesor Unai Pascual. Unai Pascual tiene un amplio currículum de más de 30 páginas con todo tipo de actividades relacionadas con el tema que hoy nos va a desarrollar. Unai Pascual es catedrático y kervasque en el Basque Center for Climate Change de Bilbao, conocido por BC3. Es un centro de investigación de excelencia que lleva ya más de 10 años de funcionamiento. Unai tiene una larga trayectoria en todo el campo de la economía ecológica y ha sido miembro y sigue siendo miembro de la plataforma IPES de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas promovida por las organizaciones de las Naciones Unidas y UNESCO. Además es miembro de varios comités científicos sobre organizaciones en torno a la tierra y los ecosistemas y los activos naturales. Su investigación principal es la interconexión entre el cambio ambiental y el desarrollo económico y el bienestar humano. Y ha realizado investigaciones no solamente en Europa sino también en México, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en la India, en Etiopía, Malawi, y en diversos países tanto desarrollados como subdesarrollados. Sus más de 150 resultados de investigación aparecen en las revistas más importantes y de más prestigio de Europa y del mundo. Ha sido conferenciante en Europa, en la Universidad de Cambridge, en Manchester, en York y en Barcelona. Y en Latinoamérica, en Argentina, en la República Dominicana, en México y otros países sudamericanos. Visitador de la universidad, en universidades de USA y de México. Su obra más importante, a mi entender, o una de las más importantes, es la colaboración en el IBEX como autor principal del informe 2019 sobre el resumen para los responsables de la formulación de políticas para el informe de la evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas que fue publicado, hecho público, a finales del 2019 a nivel internacional, el primer informe de evaluación de todos los ecosistemas a nivel mundial. Además, en el año 2020, trabajando también sobre el mismo TENMA, ha publicado, junto con otros investigadores, todo esto en equipo, efectivamente, con otros investigadores, los indicadores de los valores relacionales, de las contribuciones de las contribuciones de la naturaleza a la buena calidad y a la vida y con un enfoque de metodología IBEX para Europa y Asia Central, que seguramente lo citará o lo expondrá más ampliamente en la conferencia que vamos a escuchar. En niveles más cercanos, el país vasco también baja a niveles de divulgación y baja a niveles concretos y ha publicado recientemente un artículo sobre hacia una economía respetuosa con la naturaleza en el país vasco después del post-COVID y una entrevista en profundidad en la revista RIA sobre la pandemia desde el punto de vista ecológico y la biodiversidad. A todo esto tenemos que comentar también hoy que por una revista más importante que realiza los rankings de investigadores internacionales, se le ha incluido dentro del top del 14% de los investigadores más importantes de todas las materias a nivel mundial. Pues tenemos el gran placer hoy de poder contar con una persona de nuestro país, pero que tiene una gran proyección internacional y que nos puede poner al día sobre los últimos avances sobre esta materia. Bueno, es que ricasco, es que ricasco John, es que ricasco José Luis, e un onda nori, e guardi onda nori, buenos días, buenos medios días diría yo para todos los que están conectados desde el Estado español, seguramente quizás alguien haya madrugado mucho y esté en América Latina escuchando también, quién sabe, pero por tema del idioma. Bueno, os quería dar las gracias por esta invitación a compartir este espacio, el espacio está en la nube, según se habla hoy, estamos en la nube compartiendo datos, vamos a compartir reflexiones y bueno, pues me hace, me agrada mucho el poder interactuar con una institución tan importante como es el Club de Roma. Yo creo que si echamos la mirada atrás, por lo menos mi propia mirada a los problemas económicos y ambientales que debemos de soportar y tratamos de entender cómo darles una salida. Yo creo que alrededor de 25 años atrás o 30 años atrás, cuando yo empezaba a pensar sobre esto, cuando empecé mi carrera profesional, ya desde la universidad, pues el Club de Roma, los informes del Club de Roma fueron vitales para ese despertar intelectual sobre el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, pues para mí es, pues la verdad que es un placer, después de tantos años, podemos, pues de esta manera, contactar y conectar con ese legado, ¿no? Y voy a tratar de compartir mi pantalla, me decís a ver si la podéis ver, un segundito. Perfecto, Unay, perfecto. Sí, comparte bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues tal y como John y José Luis han mencionado, pues la idea de la charla de hoy va a girar un poquito sobre algo que intuitivamente todos y todas entendemos, yo creo que muy bien, pero que nos cuesta llevarlo a la práctica. Y esto es, pues la idea de los valores de la naturaleza. Hablamos del valor de la naturaleza como si solo tuviese, la naturaleza tuviese un valor, pero hay una gran diversidad de tipos de valores que podemos asociar con la naturaleza. Y una vez que podemos dar un poco sentido a esta idea de la diversidad de valores sobre la naturaleza en un contexto muy especial, y ese contexto es pues una crisis socioecológica en la que estamos inmersos a nivel global, que nos toca a todos a nivel local, que a nuestros hijos y a nuestros nietos les van a tocar de manera especialmente fuerte e intensa. Y, bueno, pues a ver cómo podemos tratar también de encontrar una salida a una era en la que ya hemos entrado, que le podemos llamar tranquilamente la era pandémica o la era de las pandemias, porque, por ejemplo, la situación de la COVID que estamos viviendo ahora no es un accidente, o podríamos decir que es un accidente que estaba, que sabíamos que iba a ocurrir, lo que no sabíamos exactamente cuándo, por medio de qué virus, pero que nos iba a afectar a nivel mundial, los científicos lo llevaban décadas avisándonos. Pero, bueno, pues seguramente o por falta de interés o porque, bueno, pues no ponemos el enfoque a unos vértices de un problema socioecológico tan complejo y solemos mirar más al día a día, pues yo creo que a la agenda política se le escapó, se le escapó este problema del potencial de tener que sufrir pandemias y una de las razones por la que tenemos una crisis de cambio climático también es muy parecida a esa. Llevamos décadas y décadas avisando de la catástrofe que se avecina o que ya está prácticamente entre nosotros y el tema de la pandemia, que está muy relacionado con la degradación de la biodiversidad, es algo que, como decía antes, llevamos muchos años ya avisando y entonces me gustaría un poco también al final de esta charla que pueda dar pie también a una reflexión compartida entre los que estamos aquí en esa nube compartiendo estos datos y compartiendo este momento, ¿no? y hablar un poquito de cómo prepararnos para salir de la era de las pandemias, no solamente del momento COVID, sino de un momento que históricamente seguramente va a ser más largo que uno o dos años que nos está tocando vivir ahora mismo, ¿no? Bueno, entonces la ruta de la charla de hoy va a girar respecto a varios puntos, vamos a tratar de entender qué es esto de la biodiversidad porque, bueno, pues tenemos una intuición, pero yo creo que a nivel científico es importante trasladar de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto en el día a día darnos cuenta de que las fuerzas motrices o los impulsores que están llevando a la pérdida de biodiversidad acelerada a nivel mundial que, como he dicho antes, tiene que ver mucho con la aparición de las pandemias como la COVID y problemas tan graves como la crisis climática son dos caras de la misma moneda. Podríamos hablar de un cubo poliédrico, o sea, una figura poliédrica con muchas caras donde muchos de los síntomas de la crisis socioecológica se pueden observar, ¿no? Por tanto, como he dicho antes, a ver si tenemos la capacidad a nivel del tiempo que tenemos hoy de por lo menos tocar en la superficie la relación entre las pandemias y la declaración de la biodiversidad y a partir de ahí, pues, empezar a entender mejor de qué hablamos cuando hablamos del valor de la naturaleza o los diferentes valores de la naturaleza. Y toda esta reflexión, como nos puede interpelar para un futuro muy próximo que tenemos que preparar ya, tenemos que colocar los mimbres de un futuro post-COVID para salir de esta más reforzados, de esta crisis socioecológica y económica de la COVID pues más reforzados, más resilientes para, bueno, pues para estar preparados a futuros shocks parecidos que puedan ocurrir en cualquier otro momento, ¿no? Y me gustaría traer a colación, pues, una cita que también de un autor que yo he leído mucho y me gusta mucho, Eduardo Galeano, que dice, ¿no? Ya decía en 1994, decía, muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinada, ¿no? Entonces, es una cita que da mucho que pensar, ¿no? Del cansancio, qué rumbo está tomando nuestro mundo y la capacidad que tenemos de hacernos daño a nosotros mismos haciendo daño al planeta, ¿no? El planeta va a seguir, la naturaleza va a seguir estemos nosotros aquí o no estemos, vivamos mejor o vivamos peor pero está en nuestras manos, ¿no? El dirigir el rumbo de ese planeta para que, pues, la especie humana pueda pueda progresar y vivir en unos términos y unos parámetros de calidad de vida que todos deseamos, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poquito a lo que es el tema de hoy, ¿no? Sobre todo es la biodiversidad. ¿De qué hablamos, no? Entonces, aquí me gustaría puntualizar que cuando hablamos de biodiversidad nos estamos refiriendo a toda la diversidad, a la gran diversidad de seres vivos que existen en la naturaleza pero también a los sistemas ecológicos tan diversos que tenemos en el planeta. O sea, la biodiversidad no solo son el número de especies, la biodiversidad no solo son las especies que conocemos a nuestro alrededor, especies de flora, de fauna, sino también la complejidad de esa diversidad de hábitats y de ecosistemas que dan pie a la posibilidad de la existencia de toda esta riqueza natural de la que nos nutrimos y de la que necesitamos para poder existir de alguna manera y progresar como especie, ¿no? Es muy importante también entender que la biodiversidad comprende la variedad que existe en cada especie. Cada especie, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La agrobiodiversidad. Si nosotros hablamos de las alubias de Tolosa, cosa que en Euskadi son muy valoradas, estamos hablando de una sola variedad de una especie. Pero, bueno, si vamos a México y vemos la variedad de frijoles que existen o vamos a México, a Mesoamérica y vemos la de cientos y cientos de variedades de maíz que existen que han ido coevolucionando con la cultura de cada lugar, nos damos cuenta de que hasta lo más simple que puede ser un grano de maíz pertenece a una variedad de maíz dentro de una especie que, como he dicho, coevoluciona con la cultura y con el conocimiento humano. Y lo mismo pasa con cualquier otra especie, ¿no? Todas las especies tienen una diversidad intrínseca muy fuerte y esa diversidad la podemos entender como un gran tapiz, un tapiz que está tejido de alguna forma, que le da esa forma de tapiz, la que podemos observar, la que podemos disfrutar, pero estamos dándonos cuenta de que la pérdida de especies, pero también la pérdida de muchísimas variedades dentro de cada una de las especies, por ejemplo, podemos hablar de las cientos y cientos de variedades de arroz que se están perdiendo en el sudeste asiático por la fuerza de un mercado que promueve unas muy poquitas variedades para alimentar al mundo. Y lo mismo está pasando con el trigo, lo mismo está pasando con el maíz y lo mismo está pasando con muchísimas especies silvestres no manejadas por el ser humano. Entonces, lo que está pasando es que ese gran tapiz, que es la gran complejidad de la diversidad del planeta, pues está empezando a tener cada vez más agujeritos y lo que ocurre es que cuando tenemos cada vez más agujeritos en ese tapiz, las funciones ecológicas que proveen los diferentes hábitats y ecosistemas empiezan a fallar. O sea, las funciones ecológicas, los procesos ecológicos que nos proveen de muchísimos servicios ecosistémicos, aquellos que conocemos muy bien, que podemos comprar y producir, que llamamos aquellos servicios de provisión, que puede ser desde la comida hasta la madera y la energía, o las fibras que utilizamos en nuestra ropa, pero también los procesos ecológicos que nos proveen de agua limpia, de flujos caudales hidrológicos que requiere nuestra agricultura o cualquier tipo de sector económico, así como la polinización que nos provee de alimentos, que sin la polinización, pues el planeta, o los 7.000 millones de habitantes del planeta, no podríamos sobrevivir. Bueno, pues todas estas cosas las provee la biodiversidad. Y ese gran tejido tan complejo que es ese tapiz, ese hermoso tapiz de la biodiversidad, que estamos desgarrando cada vez más, que estamos creando más agujeros, lo que está haciendo ya es crear unos grandes problemas a la hora de que los ecosistemas puedan ofrecernos esos servicios ecosistémicos o esas funciones ecológicas que tan básicas son para el ser humano, tanto para el ser humano de hoy, de nuestra generación, como de las futuras generaciones. Bueno, pues entonces podemos estar hablando de biodiversidad como un concepto que empieza a surgir a partir de los años 80, que ya, pues es un concepto que ya podemos leer y utilizar desde cualquier medio de comunicación, incluso en la charla de hoy, pero en la calle, cuando hablamos, normalmente la gente no utiliza la palabra biodiversidad, utiliza la palabra naturaleza. Y desde mi punto de vista está muy bien. Tenemos que entender que la naturaleza también es ese mismo tapiz, tan complejo, compuesto por una gran diversidad de especies, de variedades, de ecosistemas, y ese entretejer de toda esa existencia, de esa diversidad, es lo que podemos llamar naturaleza. La naturaleza la podemos conceptualizar de diferentes maneras, pero yo creo que la manera más importante de poder darle un sentido es esa idea de tapiz, más que un paisaje que nos pueda gustar más o menos, que desde nuestras lentes o desde nuestras gafas culturales le podamos dar un valor estético mayor o menor, le podamos hablar de un paisaje más verde o menos verde, pero al final estamos hablando de lo que es la fábrica, de la producción de esos servicios que los ecosistemas nos proveen. Eso es la naturaleza en sí. Entonces, bueno, pues hemos dicho que tenemos que tener en cuenta estas tres escalas, la variedad dentro de las especies que proviene dada por esa variedad genética que tienen las especies, toda esa variedad de especies que hemos hablado, que generan, promueven diferentes tipos de ecosistemas y que coevolucionan entre ellas constantemente. Claro, por ejemplo, si hablamos de especies, que es lo que normalmente nuestra manera de entender la diversidad trata de, bueno, pues darle un sentido a esta palabreja, nos damos cuenta y la ciencia pues lleva estudiando las especies pues durante siglos. O sea, estamos observando y tomando nota de todas las especies que podemos encontrar, las catalogamos y no solo las catalogamos para saber lo que tenemos sino para saber también lo que estamos perdiendo y sobre todo por qué algunas especies se están perdiendo y otras no, porque unas son más resilientes y otras no, por ejemplo, al cambio climático o a cualquier otra presión antropogénica que podamos estar generando. Pues ahí vemos en la izquierda un poco el pastel de las especies que hoy en día tenemos más o menos catalogadas que son alrededor de un millón y medio de especies que hemos catalogado ya con el esfuerzo ingente de miles de científicos durante muchísimas décadas. Vemos que sobre todo son invertebrados, conocemos muy pocos virus, sabemos que hay muchísimos más, pero también podemos estar hablando de bacterias, de hongos, de algas, de plantas y de vertebrados, la fauna de los animales es lo primero que nos viene a la cabeza y yo creo que esto es por los cuentos que nos cuentan desde pequeñitos, los cuentos todos son los cuentos sobre animales, sobre el lobo, sobre la jirafa y tal, pero eso es una pequeñisísima parte de toda la biodiversidad que existe en el planeta, esos sí son quizás los más carismáticos y los que cuando hablamos de la conservación de la biodiversidad y cuando solemos donar dinero a organizaciones conservacionistas a nivel mundial normalmente nos lo piden para preservar este tipo de especies, los vertebrados, los mamíferos, sobre todo las aves, pero nos olvidamos de que eso solo es una parte muy pequeñita de toda la complejidad, de toda la diversidad de especies que tenemos en el planeta donde todas están interrelacionadas y todas son de alguna manera importantes. Cuando alguna deja de existir normalmente viene otra especie que tiene una capacidad de suplantar a la especie que ha desaparecido para más o menos seguir manteniendo esos flujos y esos procesos ecológicos. El problema es cuando, por ejemplo, si utilizamos el símil de un partido de fútbol cuando ya no hay banquillo, cuando los titulares se pierden o porque se han lesionado y ya no tenemos suficiente banquillo para reemplazarlos o los jugadores que están en el banquillo no son lo suficientemente buenos. Empezamos a perder y lo más seguro que empecemos a bajar de categoría hasta que desaparezcamos como equipo. Pues eso es un poco lo que pasa con la diversidad. Y si miramos a la gráfica de la derecha, se estima que hay alrededor de 10 millones de especies que todavía no tenemos ni la más pajolera idea de cómo son, no están catalogadas y todas las semanas o todos los meses encontramos nuevas especies que a eso son más difíciles de encontrar. y bueno, pues por ejemplo hay las barritas que se ven, la parte de las barras de esa gráfica derecha, las barras verde-oscuras son el porcentaje, más o menos podríamos hablar del porcentaje de especies que conocemos de cada una de estas categorías, pero la gran barra verde-clarita es aquella que estimamos que existe pero todavía ni la conocemos y el problema es de no conocerlas es que tampoco conocemos cuando las estamos perdiendo. Entonces, mucha de la diversidad que sabemos que está perdiendo es de lo que conocemos pero también de lo que todavía nos falta por conocer y el problema de lo que se pierde cuando perdemos algo que no conocemos es que el valor que esa especie nos podría ofrecer por ejemplo desde el punto de vista del desarrollo de medicamentos para solucionar incluso pandemias, incluso el problema del SIDA o el problema de muchísimas de la malaria, de muchísimas enfermedades, el potencial que tenemos de esa información la perdemos para siempre. La mayoría de los compuestos que utilizamos en la medicina provienen algunos son sintéticos pero la mayoría provienen de compuestos naturales y cuando perdemos esa información genética que está en la Tierra, en el planeta la estamos perdiendo de manera acelerada con ello también estamos perdiendo las posibilidades de encontrar soluciones a problemas muy imperantes o problemas muy importantes que la especie humana tiene, por ejemplo en temas de la salud. Bueno, y podemos hablar ¿dónde está esa biodiversidad? Bueno, la biodiversidad está en todo el planeta pero es cierto que hay lugares calientes donde la mayor parte de esa biodiversidad existe y aquí os enseño un mapa donde más o menos se ve las zonas más calientes donde encontramos la mayor riqueza de la biodiversidad. Ahí veis que sobre todo es la zona ecuatorial pero no solamente aquí en la península ibérica tenemos una riqueza de la biodiversidad increíble y en otros lugares también. Entonces yo creo que este tema no solo es mirar hacia organismos internacionales para ver si nos podemos coordinar en conservar la biodiversidad a miles y miles kilómetros de distancia sino seguramente aquí a 20-30 kilómetros de donde vivimos tenemos una gran biodiversidad una riqueza increíble que también tenemos que tener en cuenta no solo podemos mirar como digo a lugares muy lejanos como si el problema no estuviese en nuestro patio trasero. Y bueno seguramente habréis oído hablar de las grandes extinciones de la biodiversidad se habla ya que estamos en la sexta gran extinción ha habido hasta ahora ya se reconocen cinco grandes extinciones desde hace 445 millones de años hasta ahora han desaparecido más del 60-70% de todas las especies que existían en aquel momento y bueno pues ahora ya estamos en la era del Homo Sapiens estamos en la era del Antropoceno donde ya nuestra huella sobre el mismo planeta a nivel geológico ya se desquiere ya se empieza a ver y en esa huella o uno de los síntomas de esa gran huella que el Homo Sapiens está produciendo geológicamente en un momento muy 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 pequeñito de toda la historia de la Tierra pues ya muchos científicos están hablando ya de que estamos en el albor de una de las grandes extinciones que ha habido en nuestro planeta en este caso no proviene de erupciones volcánicas o de asteroides sino por nuestra propia manera de pues de llevar a cabo pues nuestro o de diseñar nuestros modelos económicos e interrelaciones entre los humanos ¿no? Esto es algo que merece la pena tener en cuenta cuando hablamos de o ponemos por lo menos un enfoque relativo y darnos cuenta de que si bien esto ya ha pasado esta es la primera vez que el ser humano o una sola especie en el planeta está generando el problema como John ha comentado yo bueno trabajo mucho en paneles intergubernamentales en Naciones Unidas uno de los paneles intergubernamentales en el que participo se llama la plataforma intergubernamental sobre diversidad y servicios del ecosistema que el acrónimo en inglés es Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services esta podríamos para que nos entendamos es como la hermana de otro panel muy importante que es el IPCC que es el panel intergubernamental sobre cambio climático que bueno pues de manera regular ofrece el mejor conocimiento a nivel científico para que los tomadores de decisiones y la sociedad en general entienda qué podemos hacer respecto al cambio climático dónde nos encontramos qué opciones tenemos qué puede ocurrir si no llevamos a cabo ciertos cambios y ciertas transformaciones sociales la plataforma IPBES hace exactamente lo mismo respecto al problema de la pérdida de biodiversidad y de los impactos que esto tiene respecto a los servicios de los ecosistemas que como he mencionado antes pues son la base de la calidad de vida de las personas en todo el mundo es cierto que estas dos plataformas trabajan sobre todo de manera bastante independiente o sea son plataformas que aglutinan a muchísimos científicos de primer nivel a nivel mundial que se especializan en diferentes temas pues unos en cambio climático otros en biodiversidad hoy es el día que estas dos plataformas ya están colaborando juntas yo por ejemplo ahora estoy participando en un en un nuevo informe en donde científicos de estas dos plataformas están estamos colaborando para entender cuáles son las interrelaciones entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad sabemos perfectamente y es muy intuitivo que como hemos dicho antes estas son dos caras de la misma moneda y no podemos tratar de atajar un problema sin atajar el otro o no podemos tratar de entender un problema sin entender el otro los dos problemas están muy muy interconectados y sería una una gran pérdida de energía y de conocimiento y seguramente estaríamos dando palos de ciego si estamos tratando de diseñar políticas implementar intervenciones públicas o privadas para atajar el problema de la biodiversidad por ejemplo desde las energías renovables sin tener en cuenta esas intervenciones que implicación podrían tener sobre la biodiversidad o cómo poder adaptarnos al cambio climático sin reforzar el papel de los ecosistemas algo que es fundamental no podemos adaptarnos al cambio climático sin utilizar el potencial que nos ofrecen los ecosistemas a tal efecto bueno pues como comentaba John en el 2019 o sea hace muy poquito salió el último gran informe de la IPES que seguramente muchos de vosotros y vosotras habréis oído en los medios de comunicación en la radio en la televisión en la prensa el gran titular de que una de cada ocho especies que existen en el mundo están a punto de desaparecer en las próximas décadas pues bueno ese gran titular bueno pues que es muy impactante salió a partir de este trabajo de este informe y estas gráficas que os voy a enseñar ahora provienen de este mismo informe que está disponible también en castellano por lo menos la reducción perdón la versión reducida de un informe de alrededor de 700 páginas o más pues hay un resumen de unas 50 páginas con gráficos muy interesantes estos son algunos de ellos aquí vemos también bueno pues en el panel A de arriba pues cuáles son el porcentaje de diferentes tipos de especies diferentes categorías cuál es el nivel de peligro de extinción que tienen ya vemos que bueno pues que hay que muchas especies aquellas que tienen la barrita roja o de un color más más rojizo son aquellas que tienen un mayor peligro de extinción en las próximas décadas aquellas que tienen un están relacionadas con un color verde pues tienen un menor riesgo de o por lo menos una parte de un porcentaje de esas especies tienen un menor riesgo de desaparecer en las próximas estamos hablando de las próximas décadas no en los próximos siglos estamos hablando de nuestra generación y una o dos generaciones más nada más y podemos ver por ejemplo que desde el siglo XVI o sea desde el 1500 hasta ahora las tasas de extinción de diferentes categorías de especies pues de anfibios de mamíferos de aves reptiles y peces pues durante los últimos siglos pues ha sido bastante bastante plano no ha habido una tasa de extinción relativamente fuerte a excepción ya a partir del siglo XVIII o XIX pues de los mamíferos y de las aves pero ya a partir del siglo XX vemos una gran aceleración en las tasas de extinción de muchas de las especies de estas categorías cuando hablamos de biodiversidad esto es un poco la foto la foto finish que tenemos si echamos un poquito la mirada atrás no millones de años sino los últimos siglos ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir como he dicho antes que no solo es que están desapareciendo especies que desde un punto de vista ético o moral pues tiene una gran relevancia y esto es algo que normalmente se nos escapa a las discusiones hablamos de ciencia pero muchas veces se nos olvida la ética y esto es una de las reflexiones que yo siempre trato de lanzar que estas son dos hermanas gemelas que tienen que ir siempre de la mano no podemos progresar científicamente si vamos hacia atrás en el plano ético y al contrario no podemos mantener una ética sin el conocimiento también científico son dos cosas que tienen que ir de la mano pero bueno pues más allá de este paréntesis esta pequeñita reflexión quiero decir que más allá de esa pérdida de especies que como he dicho puede tener un carácter ético deontológico moral etcétera en todas las culturas del mundo diría yo en la praxis en lo más pragmático que es bueno y estas especies cómo contribuyen a ese gran tapiz que es la biodiversidad para promover todas esas funciones esos procesos psicológicos que nos hacen existir y tener una calidad de vida tal y como la que tenemos por ejemplo nosotros aquí o aquellas aquella calidad de vida que sabemos que tiene que aumentar en muchísimos lugares del planeta estoy hablando de la calidad de vida de los humanos de las sociedades de las personas y vemos no sé si veis mi puntero no sé si podéis observar mi puntero que estoy estoy tratando de ponerme encima de esta gráfica no sé Oscar si me puedes decir sí o no si veis mi puntero del ratón no se ve no se ve no bueno bueno es una pena porque os podía dirigir un poquito más porque es una es una gráfica un poquito un poquito larga pero más o menos estas son 18 le llamamos las contribuciones de la naturaleza a las personas hay un sinfín de contribuciones de la naturaleza a las personas pero las hemos agregado en 18 tipos para tratar de analizarlas y compararlas en todos los países del mundo y cómo van cómo van evolucionando históricamente porque hay que hay que tratar de simplificar un poquito la complejidad es como tratar de de usar Google Maps podemos nuestro mapa de Google de nuestro móvil para poder ir de un sitio a otro pero bueno el mapa de Google solo nos ofrece algunos de los detalles de donde estamos pues esto es lo mismo aquí estamos tratando de crear un mapa unas categorías agregadas de diferentes contribuciones que genera la naturaleza a las personas pues de la son 18 categorías desde la creación y mantenimiento de hábitats la polarización la regulación de la calidad del aire la regulación del clima la regulación del agua etcétera etcétera como la provisión de alimentos de energía de materiales pero también los recursos medicinales como he dicho antes una gran parte del material genético de la biodiversidad lo utilizamos para la producción y el diseño de medicamentos hasta aquellos beneficios o contribuciones de naturaleza que son más intangibles que no las podemos tocar pero que son esenciales para la calidad de vida que tiene que ver pues con la identidad cultural de las sociedades con las experiencias psicológicas que nos ofrece la naturaleza nosotros estamos mentalmente muy 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 conectados con la naturaleza aunque a menudo se nos olvide y una y una de alguna manera decirlo un reflejo de esto es la necesidad que hemos tenido después de los confinamientos domiciliarios por la COVID de volver a conectarnos con la naturaleza de volver al campo de tener esa conexión física y psicológica que tanto hemos echado de menos al final echamos de menos aquello que no tenemos cuando lo tenemos a nuestro alrededor pues no nos damos cuenta de lo importante que es bueno pues de todas esas 18 atributos o características o categorías de las contribuciones de la naturaleza vemos que nos están pidiendo a ver si podríamos ampliar o cambiar de formato para que se viese más grande la transparencia que estás manejando voy a tratar de de a ver si no sé si veis si está más grande o más o no sí, ahora está más grande vale bueno lo que he hecho es deformar un poco las las letras pero quizás se ve un poquito mejor no, sí ahí lo que vemos es la siguiente presentación a lo mejor solo dejar la actual se verá mejor bueno aquí al final lo que vemos es que puede ser durante los últimos 50 años es decir yo creo que casi todos los que estamos en esta conversación tenemos alrededor de esa edad o más algunos quizás un poquito menos pero todos estamos más o menos alrededor de entender qué significa los últimos 50 años tenemos una perspectiva experimental de nuestra propia experiencia de vida de lo que son 50 años no estamos hablando de siglos ni de miles de años sino poquitas décadas vemos la evidencia científica es abrumadora vemos que la mayoría de estas contribuciones que nos ofrece la naturaleza están decreciendo es decir están reduciéndose pero hay algunas poquitas que son aquellas que tienen que ver con la producción de materiales de energía que están aumentando y esto no es una cosa no es accidental la correlación hay algo más no es una correlación entre unas contribuciones que van hacia abajo y otras que van hacia arriba no es una correlación inversa solamente hay una causalidad el hecho de poder querer tener más contribuciones materiales energéticas etcétera hace que que tengamos que sacrificar un nivel de contribución el nivel de las de las otras contribuciones que son tan necesarias para la calidad de vida o el bienestar humano y aquí este es el gran uno de los nudos gordianos que tenemos que resolver como sociedad es como reequilibrar el flujo de estas contribuciones para que no solo unas aumentan y la mayoría disminuyan porque esto al final va a tener un impacto boomerang sobre la calidad de la sociedad en el corto mediano y largo plazo es como equilibrar estos flujos y para ello es como manejamos como gestionamos nuestra relación con la biodiversidad por tanto o hablar de biodiversidad o de naturaleza entonces si esto la evidencia científica es tan abrumadora sobre lo que está pasando con estas contribuciones de la naturaleza tan abrumadora es la evidencia sobre cuáles son los grandes impulsores que se estén desequilibrando estos flujos de las contribuciones que unos poquitos aumenten y la mayoría de las contribuciones disminuyan los grandes impulsores son cinco esto es lo que esta evaluación global de la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza nos viene a decir basado en la síntesis de todo el conocimiento científico que tenemos hasta la época el primero es en un gran porcentaje ahí veis un poquito en el centro unas barras de diferentes colores son los porcentajes de la importancia de los cinco grandes impulsores que están acelerando la pérdida de biodiversidad y por tanto de las contribuciones de la naturaleza primero es el cambio en uso de la tierra o en el mar si estamos hablando de los ecosistemas oceánicos son cambios por ejemplo de la agricultura pasar de una agricultura que pueda tener una mayor armonía con la naturaleza a una agricultura excesivamente intensificada para la maximización de la productividad es decir para producir cuanto más alimentos mejor y más baratos sabiendo que y esto también los economistas lo saben desde hace mucho tiempo que las hambrunas y la falta de alimentos no es por la baja productividad o porque no estemos produciendo suficientes alimentos sino porque hay una muy mala distribución de la capacidad distributiva de los alimentos o la tecnología existente a nivel planetario bueno pues la agricultura y el cambio de uso de la tierra en el primer sector en la agricultura pero también que tiene que ver con la deforestación que a su vez tiene que ver con el uso de las plantaciones para la soja para etcétera para alimentar ganado para la producción de carne etcétera etcétera hay muchos muchos comportamientos humanos a nivel micro microeconómico a nivel de nuestros comportamientos individuales o incluso familiares que al final se concatenan se agregan y tiene un impacto directo sobre el uso de la tierra pues ese es uno de los grandes impulsores de la pérdida de biodiversidad a nivel terrestre o de agua dulce o en los ecosistemas marinos la explotación directa es decir la madera que explotamos o la energía que sacamos de los ecosistemas las pesquerías son recursos pesqueros que estamos esquilmando esa es otra de las grandes impulsores de la pérdida de biodiversidad cuando sobre todo cuando hablamos de especies el cambio climático o sea los cambios del clima que ya están impactando en la capacidad de sobrevivencia o supervivencia de muchas especies y ya pues podemos seguir con la contaminación del aire con la contaminación del agua la contaminación del suelo y la introducción de especies invasoras en ecosistemas algo que lo podemos observar por ejemplo cuando salimos de casa prácticamente si tuviésemos un mínimo conocimiento de cuáles son las especies nativas o las especies invasoras nos daríamos cuenta que las especies invasoras están cada vez más o aparecen más en nuestros entornos y esas especies invasoras pues tienen un compiten con las especies nativas y en muchos casos pues las especies invasoras acaban acaban quitándoles el hábitat o quitándoles los recursos necesarios para que las especies nativas de flora y fauna pues puedan subsistir y hablando de estos impulsores directos bueno pues hay intentos tenemos que hablar de economía no nos queda otro remedio la economía simplemente es bueno simplemente yo soy economista de profesión y podríamos tener grandes debates sobre a qué nos referimos cuando hablamos de economía es una etimológicamente sabemos que proviene del griego oikos y nomos la casa y las normas de cómo ponemos en orden la casa eso es al final la economía cómo ponemos en orden cómo asignamos los recursos escasos para asegurar la calidad de vida de las personas de las comunidades de personas de las sociedades y ahí cuando hablamos de comunidad podemos estar hablando de la comunidad como mi propia familia o mi país mi región o el planeta entero y al final pues eso eso es la economía y el flujo o el metabolismo social que tiene que ver con el flujo de materiales y energía está íntimamente ligado a cómo entendemos la economía qué producimos qué consumimos en qué grado dónde invertimos y para qué entonces bueno pues aquí ves grandes impulsores esto es los economistas ambientales economistas ecológicos llevan décadas diciéndolo creo que no sé si ha sido John o José Luis quien ha mencionado el último informe que ha salido hace dos semanas solamente que es el informe de un gran catedrático que yo creo que dentro de muy poco tiempo de pocos años tendremos la noticia que será uno de los premios Nobel de Economía que se llama Parzat Ascupta un profesor de un catedrático de Cambridge donde yo trabajé allí durante durante 10 años y tuve la oportunidad de conocerle un catedrático de Economía de los más prestigios a nivel mundial y ya está diciendo que por ejemplo cosas tan intuitivas que tenemos que integrar ya nuestro conocimiento y pasarlo un poco a la acción política como indicadores como el Producto Interior Bruto ya están muy desfasados son indicadores que no nos van a ayudar a entender el problema en el que nos encontramos el problema entre la interacción entre la economía la sociedad y el medio ambiente o la naturaleza o el cambio climático porque al fin y al cabo y esto es un ejemplo que voy a poner de forma provocativa pero no es una cosa que digo yo siempre es una cosa que muchos economistas muy prestigiosos como Parzat Ascupta también dicen o otros premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz y otros dicen que el indicador del Producto Interior Bruto y si os lo preguntase la mayoría ya sabéis lo que quiere decir pues no es otra cosa que la medición del flujo de valor añadido que se genera en una economía en un periodo dado puede ser un trimestre un año se suele reportar trimestralmente o anualmente pero no es otra cosa que el flujo de productos que se consumen o se intercambian en una economía que tiene un valor de mercado todo aquello que no tiene un valor de mercado pero que tiene un valor inmenso casi todos los activos naturales no tienen un valor de mercado pero tienen un valor como estamos hablando aquí que es inmenso y tienen un valor económico porque afecta a la economía por tanto afecta al bienestar humano tiene un valor económico inmenso pero que no está recogido por precios de mercado no hay mercados y muchas veces no hace falta tener mercados para asignar recursos económicos porque el mercado a veces no es el mejor instrumento de asignación de recursos eficiente y si no podríamos pensar en todos los bienes públicos que existen o muchos de los bienes públicos que existen por qué no se proveen por agentes privados porque no interesa porque no ofrece una rentabilidad a nivel privado aunque tenga una rentabilidad social inmensa y esto lo saben desde aquellos que empezaron desde el que creó el faro el que puso en pie el faro de Alejandría no ha habido empresas que hayan que hayan empresas privadas quiero decir que hayan gestionado faros para la navegación porque eso es un bien público que no se puede restringir no podemos restringir quién se beneficia qué barco se benefician de un faro de las luces de un faro no podemos ponerles un precio a esa luz porque no podríamos cobrarla pero aún y todo sabemos que los faros siempre han sido fundamentales para el bienestar de la economía y no habría pesquería si no hubiese faros bueno esta es una metáfora de decir que bueno que la economía va mucho más allá de los indicadores que están que vienen medidos por los flujos de mercado que tienen que ver con indicadores con precios de las cosas que consumimos y producimos y como decía pues economistas ya de esta época están diciendo que indicadores como el Producto Interior Bruto que a su vez surgieron tras la Segunda Guerra Mundial porque en Europa estaba completamente destrozada también Japón también Estados Unidos pero bueno desde el punto de vista de infraestructuras económicas sobre todo en Europa había que relanzar y acelerar el metabolismo económico de todo un continente de una de las locomotoras mundiales de la economía y para eso había que medir cómo iba la economía y para eso teníamos que medir los flujos económicos los flujos monetarios y eso fue el Producto Interior Bruto como indicador fue fundamental para el progreso de Europa en aquel contexto histórico pero estamos ahora en otro contexto histórico muy diferente donde los problemas globales son otros no son una destrucción física de la infraestructura económica como lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial ahora tenemos el gran problema los grandes problemas interconectados que la economía está sufriendo y va a seguir sufriendo por temas como el cambio climático la pérdida de diversidad etcétera y el Producto Interior Bruto es incapaz de identificar o de ser un indicador que nos pueda ofrecer una visión de cómo salir de esta entonces lo que tenemos que pensar ya es urgentemente cómo complementar este tipo de indicadores macroeconómicos con otros indicadores que nos vayan a ofrecer una visión de por dónde transitar para incluso defender la propia economía actual y el progreso económico de las diferentes sociedades pero ahí vemos que si bien el Producto Interior Bruto ha ido aumentando exponencialmente en diferentes partes del mundo a la vez y de manera muy correlacionada y por una causalidad muy concreta ese metabolismo económico lo que ha generado son ese desequilibrio en el flujo de contribuciones que ofrece la naturaleza y la pérdida de biodiversidad entonces aquí tenemos un gran problema y como el Club de Roma bien dijo hace ya muchos años existen unos límites al crecimiento exponencial de la economía tal y como entendemos el crecimiento solo desde la óptica del Producto Interior Bruto bueno se nos está yendo un poquito del tiempo ya dentro de varios minutos voy a tener que dejar este bueno que va a venir mi hijo del colegio le tengo que abrir la puerta y podemos aprovechar para para el turno para organizar el turno de preguntas pero quiero ir directamente a a una pequeñísima reflexión sobre el tema de las pandemias bueno aquí os dejo una viñeta como diciendo bueno sabemos que nos estamos cargando el planeta que esto tiene una implicación directa sobre el bienestar humano sobre las economías y que hacemos o le damos una respuesta integral nos atrevemos a transformar las cosas en la buena dirección o cambiamos de planeta yo creo que la mayoría de la gente preferiría incluso cambiar de planeta que cambiar nuestro estilo de vida que consumimos y que producimos y para quien ahí tenemos una de las grandes disonancias cognitivas de nuestra época saber el problema que tenemos saber hacia dónde hay que ir pero no estar dispuestos a hacerlo voy a pasar muy rapidito todo esto y la idea es que podemos aprender sobre la naturaleza para reducir el riesgo de futuras pandemias este es un punto que me gustaría muy rápidamente compartir con todos vosotros y vosotras sabemos y este es un informe en el que yo también he participado que se publicó hace varios meses sobre la relación entre las pandemias y la agredición de la biodiversidad y sabemos que las pandemias tienen sus orígenes en diferentes tipos de microbios que son transportados casi todos por reservorios de animales al ser humano pero prácticamente este problema viene dado por las actividades humanas porque estamos ofreciendo una gran oportunidad a esos reservorios de microbios que existen en diferentes animales en diferentes especies de animales para que den el salto y nos contagien a nosotros esos patógenos siempre han existido en la naturaleza son parte de la naturaleza lo que está pasando es que como estamos diezmando estamos destrozando ese tapiz estamos generando todos esos agujeritos en ese tapiz de la biodiversidad estamos dando la oportunidad a que ciertos animales que tienen esos patógenos y la interacción tan directa que tenemos con esos animales por el comercio internacional por la agricultura intensiva sobre eso la ganadería intensiva pues esa conexión entre los humanos y esos animales pues el puente estamos generando un puente para que esos patógenos salten de manera muy fácil y muy directa al ser humano eso quiere decir y lo llevamos diciendo desde hace muchos años que el riesgo de ese salto de nuevos patógenos es muy real y nos puede tocar otra vez el comercio internacional de mamíferos y aves es probablemente el mayor riesgo para la aparición de nuevas enfermedades porque es una manera muy directa de importar esos patógenos que derivan de esos animales por ejemplo se llaman patógenos zoonóticos un dato interesante prácticamente un cuarto de todas las especies de vertebrados terrestres silvestres ya se comercializan a nivel mundial estamos hablando de un 25% prácticamente de todos los vertebrados ahora mismo me están llamando a la puerta os dejo con esta con esta diapositiva para que no sé os ofrezca no sé una idea provocativa de de por qué estamos donde estamos vale ahí os dejo otra ahora mismo vengo muy bien Unay hablamos cinco minutos esto yo quería en los cinco minutos que nos deja Unay quería hacer varios comentar varios temas que habéis ido preguntando a través del chat o a través de preguntas y respuestas primero tanto el vídeo que estamos grabando sobre esta presentación lo vamos a colgar en la web cómo vamos a poder disfrutar del del pdf según lo que nos comentó Unay nos facilitaría el pdf bueno porque lo ha estado también modificando a última hora con lo cual todos podremos disponer de la charla completa por otra parte veo que hay como después de no voy a hacer un resumen de todo lo que nos ha comentado pero las preguntas que hay como tres preguntas típicas que son una es la lectura sobre ética y conocimiento que yo creo que se lo podemos plantear después la segunda es la gestión de la biodiversidad cuál es el instrumento si hay que dejarlo en manos del mercado hacia una entidad global o hacia un conjunto o una entidad que agrupe a los diferentes estados y por último la naturaleza el medio ambiente cómo se puede tratar con los valores éticos actuales o comprometidos yo creo que esos son un poco los tres bloques de preguntas que podríamos plantearle de todas formas si os parece bien y dado que veo que está en la transparencia número 33 de no sé si tiene 51 igual lo que le podríamos es bueno que termine un poco su exposición y luego nos meteríamos a hacerles estas preguntas no sé John tú qué opinas o cómo lo ves o John no se te oye John si no quitas activa el micrófono bueno igual lo que es interesante es que termine un poco esto del del COVID porque esto es muy novedoso es muy último no se conoce este informe que ha comentado bueno estoy de vuelta bueno esto y luego pasar a las preguntas Unay lo que estamos pensando es veo que estabas en la transparencia número 31 o 32 hay tantas igual convendría que terminases un poco la la presentación porque está siendo muy interesante les he dicho que van a poder disfrutar tanto del vídeo como de de tu ponencia en tu presentación en pdf en en nuestra web y en todo lo que y hay como tres bloques de preguntas que luego haríamos pero nos interesa que termines un poco vale pues cuando queráis pues venga tengo que compartir pantalla otra vez me parece ¿no? la estás compartiendo ya ¿no? no, no tienes que compartir otra vez Unay a ver si puede ser que ponga solamente la diapositiva actual para que se vea muy bien esto a ver que estoy compartiendo ¿no? se ve bien se ve bien ahora ya se ve ¿no? sí lo que pasa que se ve también la siguiente y quita espacio en la pantalla ah no espera entonces a ver ahora es la que se se ve en dos una grande y otra pequeña no esta es ahora sí ¿no? ahora sí ahora sí perfecto ¿sigo ahora o? tú me dices Oscar cuando seguir sí cuando tú quieras ya está perfecto Unay sigo ya entonces este tema de la pandemia que es muy novedoso remátalo un poco y luego pasamos a las preguntas bueno pues nada para ir acabando os he comentado eso ¿no? pues el comercio internacional de vertebrados es fundamental de entender eso que estamos comerciando con todo o sea no comercializamos con móviles y con ordenadores y el turismo no es que estamos comercializando ya con la vida silvestre también y no estoy solo hablando de comercio internacional ¿eh? estoy hablando de comercio en un mismo país también ¿no? bueno también hay que tener en cuenta que prácticamente el 70% de las enfermedades emergentes infecciosas y prácticamente casi todas las pandemias que son ya conocidas son causadas por estos microbios de origen animal entonces bueno ese contacto entre esos animales esos reservorios de patógenos ¿no? que pueden saltar al ser humano pues ese contacto que estamos favoreciendo por la pérdida y esa degradación de ese gran tapiz que es la biodiversidad es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente y por eso los científicos están hablando de que ya estamos en la era de las pandemias pero no es por un no es algo que de repente tocaba ahora hemos generado las condiciones para que sea así y esos impulsores que hemos hablado antes esos grandes cinco impulsores de la pérdida de biodiversidad entre los cuales están la explotación directa de los recursos naturales está el cambio del uso de la tierra está el cambio climático bueno pues esos son impulsores que 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 están favoreciendo una pérdida acelerada de la biodiversidad y que también a causa de eso y a causa de de cómo estamos organizando las economías el comercio pues están generando las condiciones perfectas para esta gran tormenta de las pandemias ¿no? entonces la COVID es una de ellas pero bueno pues en las en las últimas décadas hemos tenido seis o siete pandemias ¿no? se nos olvida esto ¿no? esta la COVID pues parece que es la única pandemia que hemos vivido pero no es así y y se la probabilidad de que tengamos nuevas pandemias en futuros cercanos que incluso pueden ser más agresivas que la COVID esto es algo que está ahí esto es algo que que la ciencia lo lleva lo lleva diciendo ¿no? y entonces bueno pues yo creo que es muy importante el aprovechar el momento este momento para abrir los ojos abrir las mentes y darnos cuenta de que toda esa información que se ha ido produciendo desde la ciencia desde la evidencia científica la tenemos que utilizar ¿no? la tenemos que utilizar para primero para diría yo para saber que tenemos que levantar el pie del acelerador ¿no? de esa aceleración de una economía que nos está llevando a bueno a situaciones paradójicas ¿no? pensamos en la economía como para el desarrollo económico y para el bienestar humano y a la vez esas mismas estructuras económicas y esas mismas maneras de entender la economía y aquí vuelvo a incidir en la semántica de la economía y la semántica son los indicadores que utilizamos para entender la economía entre ellos indicadores como el producto interior bruto quedan ya muy desfasados en una época en una era histórica donde los problemas son otros los grandes problemas ya son otros a nivel global y tenemos que reeducar reeducarnos a nosotros mismos cambiar los currículums en las universidades etcétera etcétera desde la base pero sin esperar a que alguien nos lo haga lo tenemos que hacer nosotros mismos para adecuarnos a los nuevos tiempos no estamos en los tiempos de los años 70 ni los años 50 ni después de la guerra de la segunda guerra mundial estamos estamos en el año 2021 con retos con nuevos retos que no son metafísicos ni son filosóficos los estamos tocando en el día a día y me parece que que ya tenemos que hablar más allá de la evidencia científica como si tiene que ir un científico para abrirnos los ojos tenemos que abrir los ojos en el día a día y entender lo que nos está pasando y por qué nos está pasando y si no queremos que esto le pase también a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los que vengan detrás no solo estoy hablando de las pandemias estoy hablando de muchos otros efectos de esta crisis socioecológica global que tenemos pues tenemos que despertar hay que despertar de manera muy urgente transformar las grandes estructuras sociales que determinan la manera que interactuamos como sociedad como individuos aquí las estructuras las normas las regulaciones que favorecen un tipo de economía en vez de otro tipo de economía son fundamentales cuando hablamos de la economía verde tenemos que entender muy bien de lo que hablamos si la economía verde solo es para atajar temas como el uso de los combustibles fósiles y cambiarlos por hidrógeno verde pues estamos seguramente dando palos de ciego pues seguramente las energías renovables serán fundamentales tenemos que avanzar muy rápidamente en mitigar los impactos del cambio climático pero esto solo es una cara de un cubo poliédrico donde todo no se puede concentrar en pensar que si por ejemplo si yo ahora ya me compro un coche eléctrico prácticamente y todo el mundo hiciese lo mismo más o menos tendríamos ya la solución en la mano ni de lejos esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta no podemos hablar de economía verde si no entendemos la economía de otra manera no hay economía verde si no cambiamos la semántica de la economía por ejemplo no podemos seguir entendiendo que el metabolismo económico y el crecimiento del PIB del Producto Interior Bruto va a venir dado por un cambio en el uso de la transformación de la manera que producimos la energía por ejemplo o que consumimos la energía la energía es algo fundamental es lo que hace que se mueva el mundo es lo que hace que se mueva la economía pero esto es una parte de ese cubo y podemos hablar de ese cubo podemos hablar también de ese tapiz entonces bueno qué relación tiene el cambio o la transformación del sistema energético con ese tapiz pues si no entramos también a ese debate a nuestros patrones de consumo y producción más allá de si utilizamos energía renovable o no pues seguramente tendremos una siguiente pandemia de aquí a la vuelta a la esquina y nos pillará conduciendo un coche eléctrico pero esto es lo que la ciencia nos está diciendo y un poquito para redondear y para acabar esto pues al final voy a pasar al final es es paradójico pero estamos volviendo a decir con otras palabras y con otras metáforas y con otros datos con muchísimos más datos volver a recalcar esa idea de de los límites al crecimiento por lo menos al crecimiento basado en una economía tal y como la hemos ido conociendo en la que hemos vivido y hemos hemos promovido pues desde los años 70 hasta hoy en esa gran aceleración tanto del metabolismo económico y de los impactos que esa aceleración ha tenido por un lado en el progreso económico y en beneficios muy tangibles para una para muchas para una gran parte de la sociedad aunque haya aunque esos beneficios hayan estado muy desequilibrados en términos de su distribución pero la cara oculta de ese progreso también ha sido el desequilibrio que estamos generando y el efecto boomerang que ese desequilibrio tiene ya sobre la sociedad global y ya no estamos hablando sobre un país o una región o una ciudad estamos hablando a nivel global y yo creo que el Club de Roma tenía esa perspectiva global y estamos en esa misma perspectiva entonces bueno acabo de esta manera una persona que como yo que se nutrió de estas ideas del Club de Roma hace ya prácticamente 30 años no sé si es paradójico o es triste o es esperanzador no sé lo que es realmente el volver a a decir que estamos en la misma situación que no hemos aprendido y como esa viñeta que decía ¿qué hacemos? o cambiamos o nos vamos a otro planeta y la mayoría de la gente sigue diciendo vayámonos a otro planeta y no sé si es una metáfora de que el persevere el robot que que llegó a Marte ayer y está allí ahora en Marte recogiendo muestras para que en un futuro cercano pues puedan ir astronautas o cercano o menos cercano pero puedan ir astronautas para para ver si podemos colonizar un nuevo un nuevo planeta en el sistema solar ¿no? qué importante es la ciencia ¿no? qué excitante es ver que somos capaces de hacer lo que estamos haciendo en Marte pero a la vez qué paradójico es que estamos mirando a Marte y no estamos mirando a nuestro propio planeta y a nuestro propio progreso no sólo como especie humana sino también esa ética ¿no? de no sé cómo decirlo de asegurarnos de que la vida de otras especies y de la naturaleza en sí que es el legado que nos han dejado las anteriores generaciones y la podemos la podamos legar a las siguientes ¿no? esa responsabilidad ética y con eso acabo con esa reflexión ¿no? de la ciencia y la ética ¿no? podemos hablar de Marte pero tenemos mucho mucho de qué hablar desde su punto de vista científico y ético cuando a la hora de imaginar nuevos futuros y qué intervenciones públicas y privadas deberíamos de poner en marcha para para conseguir ese futuro deseable ¿no? para nosotros y para las siguientes generaciones y bueno pues ahí ahí lo dejo y espero que que os haya parecido interesante por lo menos algunas de las reflexiones algunos de los datos que hemos compartido y bueno pues ahora me imagino que ya entramos en el turno de preguntas y reflexiones compartidas ¿no? Es que recasco es que recasco Unai la verdad es que bueno yo creo que por las los chat y las preguntas que vemos que nos están llegando pues ha sido la exposición que has hecho ha sido magnífica esto yo lo que diría tengo aquí recogidas algunas de las preguntas si quieres te voy trasladando alguna pero si alguno quiere intervenir directamente que nos lo comunique a través de del chat aquí tengo una pregunta de Nicolás Pan Montojo en la que dice ¿qué valoración hace de las políticas que se están planteando a nivel de la Unión Europea para frenar esta acelerada destrucción de la biodiversidad? ¿cree que el Pacto Verde Europeo tiene instrumentos suficientes o por el contrario se centra demasiado en el cambio climático y la reducción de gases de invernadero que yo creo que algo de esto ya os contesta? ¿si queréis que pase ya a contestar una por una? bueno yo creo que este puede recoge un bloque ya una serie de preguntas en esta misma línea bien es una muy buena pregunta yo creo que Europa entiende donde estamos cuando digo Europa estoy hablando de la Comisión Europea el Consejo Europeo y tal entiende que estamos en una nueva era que hay que transformar la economía la cuadratura del círculo diría de alguna manera es cómo transformar la economía de manera que que incidan estos grandes retos de forma integral entonces la pregunta es ¿nos estamos enfocando demasiado en el cambio climático? no nunca es demasiado o sea tenemos un grave problemas de la crisis climática y no hay yo creo que que todos los esfuerzos son son pocos para para tener la ambición suficiente que se marcaba el acuerdo de París en el 2015 que ya empieza a echar a andar este año en el 2021 ya con todo el andamiaje que se han puesto desde el 2015 hasta ahora y bueno pues Europa ha sido un poco a la diz de ese de ese andamiaje y está tratando de llevar consigo a muchos otros países pero todavía a Europa le falta recorrido y ambición y no solo a Europa le falta a todos los países para que realmente integremos a todos los sectores de la economía y de la sociedad en la lucha contra el cambio climático y la adaptación al cambio climático pero esto no solo va de cambio climático y esto es una de las reflexiones que he querido tratar de poner sobre la mesa y por eso he querido hablar de biodiversidad más allá de hablar de cambio climático porque cambio climático casi hablamos todos los días pero de biodiversidad hablamos muy poco entonces como decía dos caras de la misma moneda sería un grave error y un paso atrás fomentar transiciones verdes podríamos decir como he hablado al final en términos energéticos si a la vez no estamos captando la idea de que la aceleración de la pérdida de biodiversidad es un grave problema y tenemos que atajar las dos cosas a la vez no podemos hablar de la mitigación y adaptación al cambio climático como si fuesen dos cosas diferentes eso ya lo sabemos y creo que Europa eso ya se está poniendo las pilas en ese aspecto pero a la vez yo creo que falta por interiorizar la idea desde Europa hasta todos los gobiernos estatales y locales de que la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pérdida de biodiversidad tienen que ir de la mano no podemos dar un paso adelante en un sector y un paso atrás en el otro el efecto neto no es cero yo creo que va a ser negativo entonces yo creo que por ahora los esfuerzos sobre el papel que se están o el nivel de ambición en papel sobre el papel todavía es insuficiente tanto a nivel europeo como en otros países para realmente tratar de no sé de atajar este problema de forma integral ¿no? va mucho más allá de un cambio en el sector energético en el sector de la movilidad todos son importantísimos no les quiero quitar relevancia e importancia y todos son urgentes pero el gran reto que tenemos es es como enlazar estas cosas y no dejar la biodiversidad como algo como la hermana pequeña o el efecto colateral del que ya nos ocuparemos después de que de que hayamos transformado nuestra economía desde el punto de vista energético desde el punto de la por ejemplo la electrificación de la economía esto es un es importante pero es necesario diría como dicen los matemáticos es una condición necesaria pero no suficiente el al hilo de lo que estás comentando hay otro grupo de preguntas es ¿quién gestiona esto del cambio de nuestras relaciones con la biodiversidad? ¿se lo podemos dejar en manos del mercado? ¿una autoridad global? ¿los estados se tienen que poner de acuerdo? ¿la ciudadanía consciente podemos influir en esto? no sé es 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 la gran pregunta del millón o sea es porque una cosa es decir lo que está pasando hacer un diagnóstico saber que hay que cambiar pero la pregunta es cómo y la pregunta es gobernanza o sea ¿qué sistemas de gobernanza tenemos que poner tenemos que construir sistemas de gobernanza que no tenemos que hay que construir cuando hablamos de innovación la mente siempre nos va a la innovación tecnológica estamos hablando de del robot en Marte eso es innovación tecnológica punterísima ¿no? pero tenemos que también hablar de innovación social de innovación de de cómo nos autogobernamos y aquí yo creo que es fundamental entender que no hay una solución el concepto de cuál es la solución es que me parece que es una la pregunta está mal hecha o sea como si tuviésemos una varita mágica alguien nos diría cuál es la solución desde el punto de vista de la gobernanza desde la tecnología de la economía alguien nos lo dice y seguimos a ver si a ver si es así yo creo que todo es un proceso todo es un aprendizaje lo que tenemos que poner en marcha son procesos nuevos de gobernanza multilaterales y cuando hablo multilaterales quiero decir a nivel internacional la coordinación por ejemplo por eso son tan importantes tan frustrantes también los procesos todas estas grandes cumbres sobre el clima etcétera porque sabemos lo que hay que hacer pero a nivel multilateral es tan complejo ponernos de acuerdo yo creo que encontrar sistemas multilaterales efectivos es una gran prioridad y no podemos decir que esto es imposible porque por ejemplo la organización mundial del comercio es un sistema multilateral súper efectivo hay unas normas y si se incumplen los estados tienen la capacidad de imponer multas económicas a los estados que no llevan a cabo o que no cumplen con los acuerdos comerciales pues lo mismo debería pasar con con el cambio climático lo mismo debería pasar con con la biodiversidad o sea las herramientas existen lo hemos probado con otros acuerdos internacionales no sólo con el clima no sólo con el comercio sino con otros acuerdos también de patentes etcétera o sea a nivel legal sabemos cómo se hace la cuestión es que todavía no existe un un interés político real en llevarlo a cabo ese es el gran problema que tenemos y ante ese ante ese hecho yo creo que la la pata fundamental es la presión de la ciudadanía hay que presionar o sea desde la ciencia ponemos el conocimiento pero no sólo en manos de los tomadores de decisiones que pueden cambiar las leyes los gobiernos etcétera este es por ejemplo esta charla es un ejemplo de ello estamos tratando de trasladar conocimiento científico para que cada uno desde su ámbito pueda presionar y el concepto de presionar cada uno sabrá cómo hacerlo yo no voy a entrar ahí la agencia individual o sea la capacidad de agencia la capacidad que cada individuo cada comunidad social tiene de movilizar y es la que es y entonces yo creo que esto tiene que ser algo que tiene que venir tanto de arriba abajo como de abajo arriba o sea no hay una solución una varita mágica ni desde el punto de vista de la gobernanza tenemos que entender la gobernanza de una manera que hasta ahora no se ha entendido tenemos que entender nuevas formas de hacer gobernanza ya hay muchas experiencias y voy a poner un ejemplo se están ya diseñando y implementando asambleas ciudadanas en muchos lugares del mundo a nivel estatal en Canadá en Francia en Reino Unido a nivel de municipios y a nivel de ciudades asambleas ciudadanas que son aquellas que incluso por sorteo ciudadanos corrientes se reúnen con expertos de diferentes ámbitos para reflexionar sobre cómo dar salida a problemas complejos en el día a día y las reflexiones consensuadas de esas asambleas se ponen las asambleas o se puede utilizar otro término son las que esas reflexiones son las que derivan es un tipo de información que se puede pasar a los tomadores de decisiones a diferentes escalas desde ayuntamientos a gobiernos estatales con la idea de que esos gobiernos tomen en consideración esas reflexiones y actúen en consonancia ¿vale? entonces esto es innovación social esto es innovación sobre gobernanza es un tipo de innovación y como esto tenemos que innovar y tenemos que inventarnos nuevas maneras de de ponernos de acuerdo a nivel social utilizar seguramente estructuras institucionales que ya existen administrativas que ya existen pero crear nuevas también y crear puentes desde lo local hasta lo global y esta es una de las yo creo de las grandes de los grandes retos que tenemos para para echar adelante si no conseguimos esto seguiremos teniendo cada vez más información científica como aquella que tuvimos ya hace décadas sobre el cambio climático y no hemos actuado hasta ahora y perderemos décadas preciosísimas y entonces yo creo que es más que más que nuevo conocimiento científico es aplicar nuevo conocimiento para esa innovación social y crear nuevos sistemas de gobernanza y yo no tengo una solución no sé cuál es yo creo que nadie tiene la solución pero yo creo que es el aprendizaje y poner en marcha nuevos procesos y ir aprendiendo cómo cómo funcionan y la efectividad que pueden tener Unai en esta línea tú sabes porque aquí hay un conjunto de gente fundamentalmente en el mundo de la empresa si ahí se está estudiando la posibilidad de introducir en el plan general de contabilidad o de gestión de la empresa aspectos de la de la tasonomía de la biodiversidad o no hay nada por ahí Sí es una pregunta muy interesante a nivel a nivel del sector privado financiero empresarial se están dando ya pasos a nivel internacional sobre todo las grandes corporaciones y las grandes agencias estadísticas a nivel a nivel estatal para incorporar nuevas semánticas o sea nuevos indicadores sobre el capital natural entonces son estadísticas complementarias a las estadísticas económicas que utilizamos tanto como decía a nivel estatal como a nivel de una empresa los flujos económicos y financieros pueden ser muy importantes entender eso tener esa estadística esa información pero complementada con otro tipo de indicadores del uso del capital natural esto nos sirve ¿para qué? para ponernos objetivos todas las empresas se deberían de poner objetivos en entender cómo utilizan las cadenas de valor qué impactos tienen sus cadenas de valor a nivel local e internacional sobre el capital natural tanto a nivel local nacional como internacional para eso también es fundamental y se está avanzando ya bastante en los sistemas de certificación de los productos y las materias primas para que las propias empresas puedan tener un control sobre el impacto que las diferentes materias primas o tipos de energía que contratan tienen un impacto sobre el capital natural en diferentes localizaciones a nivel mundial y entonces esto es algo en el que se está avanzando y agencias internacionales desde la ONU lo están agencias estadísticas coordinadas desde la ONU las están promoviendo y el informe del catedrático Parzadas Gupta del que hablaba antes que se me ha olvidado comentar que este es un informe que fue requerido por el Ministerio de Economía del Reino Unido no estamos hablando de cualquier informe no estamos hablando de un informe de una ONG de la conservación de la biodiversidad estamos hablando de uno de los ministerios de economía más poderosos a nivel mundial del Reino Unido no es un pequeño país es uno de los grandes países a nivel económico y este es un informe requerido por ese ministerio con la idea de avanzar en el Reino Unido y así de esta manera contagiar también a otros países para que tomen nota y dicho de manera coloquial se pongan las pilas tanto a nivel estatal como a nivel empresarial y del sector financiero entonces esto se está avanzando pero no solo se avanza arriba abajo sino hay que demandarlo yo creo que las empresas tienen que demandar a los poderes públicos métodos o sea la puesta en marcha de métodos de monitorizar bueno pues cómo funcionan las cadenas de valor métodos de certificación para que los ciudadanos los consumidores sepan qué están consumiendo qué impacto positivo o negativo puedan tener esos productos y que la presión de la ciudadanía desde el punto de vista que somos también consumidores esa presión que pueda también promoverse desde el mercado pues tenga un elemento catalizador pero igual enlazo y acabo con esta intervención a esta pregunta yo creo que en la anterior intervención se preguntaba cuál es el papel del mercado si es suficiente por supuesto que no es suficiente no podemos entender la economía solo desde el prisma del mercado la economía es mucho más que los flujos de materiales y energía y consumo y producción e inversión que pasan por un mercado la economía se lo puede preguntar a cualquier economista es mucho más sabemos que no podemos confundir el concepto de valor y precio bueno pues si bien el mercado puede catalizar ciertos cambios de comportamiento por ejemplo de consumo inversión y de producción a nivel social y económico tenemos que ir todavía más allá entonces el mercado como algo necesario entender el mercado la capacidad catalizadora del mercado entenderla bien ponerla en la buena dirección pero también saber que que el mercado no es la varita mágica tampoco es parte de la solución como es parte como es está siendo parte del problema lo tenemos que convertir en parte de la solución muy bien muy bien esto teníamos previsto terminar a las dos menos cuarto nos quedan como ocho minutos o diez minutos yo lo que sí quiero comentar es que intentaremos colgar en nuestra página web el informe de Dasgupta el problema es que está en un inglés que cuesta pero bueno y también cuando nos pases un poco la presentación si nos pudieses orientar en alguna bibliografía sobre estos temas que estamos aquí comentando sobre el tema de la contabilidad o de cómo contabilizar el uso del capital natural etcétera o sobre un tema que me están planteando la lectura sobre ética y conocimiento nos vendría muy bien y bueno yo os animo a organizar otra charla sobre este tema porque me parece que es fundamental entonces bueno pues ahí va una sugerencia el tema de la ética y el conocimiento científico y cómo se aplica y para qué es una de las patas que no podemos desligar ni de la economía ni esos grandes retos de transformación pues una transformación sociocultural también la que necesitamos bueno pues te pediremos asoramiento para intentar mucho gusto o contigo o con alguno más una porque es un tema que realmente que realmente nos llega porque algunas otras preguntas van en relación con esto con la ética y el medio ambiente como por dónde podemos tirar una última pregunta simplemente que cómo solucionamos el incremento del número de personas y el tema del auge de las ciudades en relación con todo este tema de la biodiversidad si pues aquí volvemos podemos echar la ir a los años 70 y hablar de la explosión demográfica como como otro grande reto y esto es algo y esto también tiene que ver con la ética esto es algo que nos cuesta muchísimo hablar porque aquí entran entran temas muy espinosos entran temas de la libertad individual entran temas de planificación familiar es interesante que el informe de Asgupta tiene un capítulo entero sobre este tema sobre los derechos de las mujeres respecto a la planificación familiar a nivel mundial y esto lo dice un economista un catedrático de economía muy prestigioso donde parece que solo va a hablar de temas de economía y él dice que esto es uno de los grandes retos también al que hay que entrar entonces eso es una manera de decir que el tema de la presión demográfica hay que discutirlo pero yo creo que no podemos simplificar y decir que porque hay más personas en el mundo tenemos un gran problema yo creo que es la interacción entre no solo el número de habitantes en el planeta sino la huella per cápita de cada uno de esos individuos por ejemplo podemos decir que China tiene más de mil millones de habitantes o India pero la huella per cápita de cada uno de los chinos que vive en China o de los hindúes que vive en India es órdenes de magnitud increíblemente inferiores a el impacto individual que nosotros en Europa Estados Unidos o en Japón podamos estar creando entonces no es un problema demográfico en sí la demografía es parte de la ecuación que tenemos que entender pero es el uso de materiales y energía y nuestra huella per cápita que estamos generando a nivel individual en muchos países y los países que podríamos decir en cierto sentido de manera relativa sobre sobre desarrollados siempre de forma relativa porque nos gusta hablar de los países subdesarrollados pero qué curioso nunca hablamos de los países sobre desarrollados quizás hay un límite de entender el desarrollo por lo menos desde por lo menos desde el crecimiento económico donde podríamos decir y muchos economistas desde el Banco Mundial lo han ido diciendo durante décadas y el Club de Roma creo que esto lo sabe muy muy bien que en macroeconomía tal como los cursos de microeconomía se habla de un óptimo donde las empresas deberían de pueden optimizar el nivel de producción no hay que producir indefinidamente porque cada empresa tiene sus límites entonces hay que emparejar el coste marginal y el beneficio marginal esto es la creo que sería el primer año de microeconomía de cualquier estudiante de economía sabe eso pues lo mismo se puede aplicar a nivel macroeconómico que los beneficios macroeconómicos del crecimiento económico se tienen que equiparar a los costes marginales de ese mismo crecimiento económico y si no los equiparamos estamos en lo que se llama un crecimiento ineconómico o antieconómico y hoy en día el crecimiento global de la economía tiene muchos costes marginales el cambio climático la biodiversidad etcétera que impacta sobre el ser humano entonces nos cuesta entender que el crecimiento económico no debería ser infinito no debe ser perpetuo deberíamos entender que existe un óptimo de crecimiento y eso va a depender en cada país y en cada en cada cultura será será uno diferente lo más seguro pero a nivel global también podríamos entender que hay un óptimo de crecimiento y eso nos cuesta entender siempre pensamos que el crecimiento económico tiene que ser continuo y exponencial y debe seguir y seguir y seguir como si no tuviese ningún límite y aquí vuelvo a decir existen límites al crecimiento los estamos experimentando desde hace mucho tiempo y eso pues estoy estoy convencido de que esto va a llegar va a llegar a la toma de decisiones la cuestión es cómo va a llegar si va a llegar de sopetón y nos vamos a dar un golpe y vamos a tener que transformarnos de forma rápida demasiado rápida y mal o lo podemos hacer de forma ordenada y el reto que tenemos es si ya nos hemos dado cuenta vamos a tratar de hacerlo de forma ordenada entonces pues esas estadísticas sobre el capital sobre el capital social sobre el capital natural sobre el capital financiero tenemos que tener todas estas estadísticas a nivel estatal a nivel de ciudad a nivel de empresa para entender cuál es el óptimo a cada uno de estos a cada uno de estas escalas y no pensar que no existe un óptimo claro que existe un óptimo como también existe una ética a la hora de cómo se distribuyen estos beneficios y eso es una cosa que a los economistas también se les suele olvidar que hablamos de optimizar recursos y la eficiencia económica cuando sabemos incluso desde Adam Smith desde los clásicos economistas que la economía es parte o sea no podemos hablar de la economía sin hablar de la moral y de la distribución de los recursos en la sociedad y esto es algo otra vez que por eso os animo a que esa parte de la ética de la moral no se desprenda o no se desgaje no solo de la ciencia sino incluso de la manera de entender la economía si no los volvemos a acoplar no vamos a encontrar yo siempre digo que no hay solución a problemas complejos no hay soluciones hay procesos de cómo navegar esas complejidades pero si queremos hablar de soluciones nunca vamos a encontrar una solución si no metemos esa pata de entender que estamos dentro básicamente que la economía es parte de un sistema social y la sociedad es parte de un sistema natural más allá de esos tres circulitos que entendíamos la economía la sociedad y la naturaleza como tres círculos que en el centro convergen eso creo que fue interesante esa reflexión como que hay algo que hay una intersección de esos tres sistemas pero creo que es erróneo tenemos que entender tres círculos concéntricos uno que es el sistema natural el medio ambiente o el sistema natural en el cual se encuentra la sociedad otro circulito que está dentro de lo que es la naturaleza y dentro de la sociedad de ese círculo que se llama sociedad está otro otro círculo que es el sistema económico entonces esa no hay una interacción es que somos parte del sistema natural y eso es también lo que Parza Dasgupta como un gran economista que no tenía esta visión hace 20 años ya la está promoviendo y entonces eso es algo que yo creo que desde el Club de Roma también se puede fomentar que hay que pasar de esa visión de los tres circulitos que convergían en el centro como si fuesen como tenemos que encontrar el centro es que no hay un centro es un todo esa interacción está en todos los lados esas interacciones están en nuestro día a día en todas las escalas y el ejemplo de la pandemia es una de ellas no está en el centro de nada es que es una interacción más de esa complejidad entonces esos tres círculos concéntricos me parece que mentalmente cognitivamente es algo que también desde el Club de Roma se podría fomentar esa metáfora ese modelo cognitivo para poder avanzar en esa búsqueda de esas posibles soluciones a problemas tan complejos que tenemos desde el día a día en la escala local en nuestra empresa o en esta interacción con la sociedad a los problemas multilaterales que tenemos a la escala de Naciones Unidas por ejemplo Ounay pues no queremos abusar mucho más de tu generosidad agradecerte por primero lo claro de tu presentación la precisión en términos como biodiversidad capital natural etcétera y sobre todo las relaciones con la ética y bueno y la búsqueda de soluciones navegando más que que esto te agradezco y un aplauso de todo el mundo para tu presentación recogemos recogemos tus tus sugerencias sobre una charla sobre ética y conocimiento y cómo y la labor que podemos hacer desde el Club de Roma de ir concienciando y abordando este problema complejo muchas gracias Unay es que ricasco soy gracias a todos y a todos los espectadores pues que nos perdonen las posibles deficiencias técnicas porque bueno pues en esto pues vamos aprendiendo día a día os esperamos ver en la próxima en la próxima charla gracias por vuestra asistencia muchas gracias chau chau